Es hora de los detalles, sí, es hora de entrar en detalle con las informaciones de este día. Bueno, señores, se armó el Notemene. Llegó la hora, llegó la hora de las reformas y este día, este día es un día complicado. ¿Por qué? Porque el gobierno de Luis Abinader anunció que va a presentar la tarde de este lunes el proyecto que ellos tienen de reforma fiscal, de reforma fiscal que podría atentar en contra de los más necesitados de este país. Miren, desde hace mucho tiempo, desde que llegó al gobierno, Luis Abinader ha querido, ha querido hacer una reforma fiscal y ha intentado pasarla en el Congreso. Desde que llegó, no ha podido y ha tenido que ir posponiéndola. Pero esta vez, con mayoría absoluta en el Congreso y con todo, con toda la decisión y con todo el empeño que tiene de esa reforma que quiere hacerla, que quiere reformar, pues nadie ataja a Mr. Luis Abinader, que hoy le va a presentar al país la reforma. Miren, él la va a presentar hoy y no tengan dudas de que lo que él presente es lo que se va a aprobar. Para el pueblo impedir cualquiera de esas barbaridades que se van a presentar. Para el pueblo impedir cualquiera de esas barbaridades que contiene el proyecto, tiene que comenzar a trabajar rápido. Pero ¿qué pasa? Ay, ay, ay. El pueblo lo tiene el gobierno muy, pero muy entretenido. Sí, el gobierno tiene a la población pendiente a otras cosas. No al yaguazo que viene en esta reforma. Sí, así como usted me oye decir, el gobierno tiene, tiene, el gobierno tiene, el pueblo dominicano pendiente a otros asuntos. ¿A qué está pendiente la gente? Oh, está muy pendiente al tema haitiano que parece este país es más haitiano que dominicano, porque la gente está muy pendiente a favor y en contra de Haití. Todos los sectores, muy pendiente, a favor y en contra, no esperan que Abinader diga absolutamente nada. O sea, Abinader va a hablar hoy de cosas importantes de la reforma fiscal, pero la gente no está en eso, está pendiente a lo que va a pasar con Jochi y con Hugo Veras. ¿Por qué? Porque nos metieron dos yaguazos, dos temas juntos para desviarnos la atención. Estrategia del gobierno. Estrategia del gobierno. Voy a meter la reforma fiscal, pero hay que tener otros temas. Metieron preso a Jochi Gómez, metieron preso a Hugo Veras y anunció el gobierno que va a repatriar a Haitiano y comenzó a recoger a Haitiano y vino una organización, hizo una actividad, después se hizo la otra, se creó un inconveniente para que la actividad cogiera fuerza, ¿verdad? Fueron indica a tumbar la tarima, pero mentira, que no le iban a tumbar nada. Todo esto es lo que se llama que el gobierno le está dando al pueblo, pan y circo. Y presenta hoy el gobierno la propuesta de reforma fiscal con escenario de 16 y 17 por ciento en la tasa del ITEVIS. 16 por ciento en la tasa del ITEVIS. Y en el caso de la renta de las empresas, que es de 27, bajarlo gradualmente hasta llegar a 25. El proyecto de ley de modernización fiscal buscará llegar al 2 por ciento del PIB, esto es incluyendo las medidas de la reforma al gasto público y otras disposiciones. Del ITEVIS solo quedarán exentos unos pocos bienes y servicios básicos. El Estado aplicará un mecanismo de compensación para sectores vulnerables, o sea, de que para lo más pobre. Eso es para acabar con el pueblo. El proyecto contempla tocar los fideicomisos privados, incentivos y exoneraciones, incluyendo sectores del entretenimiento como la ley de cine, espectáculos y del turismo. Se quitarán los incentivos a empresas turísticos a empresas turísticas que ya cumplieron su objetivo y estos solamente seguirán vigentes para nuevos polos por desarrollar como el polo cuarto, que comprende a Pedernales, Bauruco y Barahona. La reforma se aplicará de forma gradual. Sectores estiman que de esa forma el trancazo será menos duro, pero aún así su impacto se sentirá el primer año de ejecución según está previsto en el presupuesto nacional del 2025. Con un menor crecimiento económico de 4.75% y una mayor devaluación del peso frente a la divisa estadounidense. En principio, todas las reformas fiscales generan decrecimiento hasta tanto los sectores productivos se vayan acoplando y retomen dinamismo. Se analizaron escenarios de bajar entre 14% y 16% en el ITEVIS y una tasa menor de 25% en la renta, pero la coyuntura internacional, según fuentes, no lo permite. En ese contexto está la incertidumbre en el comercio, producto de conflictos bélicos que pudieran afectar los precios de insumos del agro y del petróleo. Entre los puntos positivos de la reforma entra la figura del monotributo sobre la base de las ventas anuales en el año corriente, ya que actualmente a las MIPIMES tributan sobre la base de las ventas de la anterior. Esta medida permitirá a los MIPIMES hacer pagos más ajustados a la realidad financiera y simplificarlo en un solo, en uno solo. Se contempla también eliminar el 1.5% del anticipo de impuestos sobre la renta. Se implementará de forma gradual y masiva la figura del scoring, el scoring tributario. Se fortalecerá el comercio electrónico, el despacho de aduanas 24 horas y la simplificación y facilitación del comercio. Se aplicará una sola administración tributaria de forma operativa entre aduanas y DGI mediante una única oficina virtual. Se pondrá impuesto a las bebidas azucaradas, se actualizará el impuesto selectivo al consumo, el impuesto al marbete vehicular, el impuesto a la propiedad, entre otros. Como el Estado deja de captar cerca de un 5% del PIB debido a leyes de incentivos y exoneraciones y como forma de recaudar más, se pondrá a pagar impuestos a las plataformas digitales de renta corta y otras actividades que prestan servicios a nivel nacional como Nefri, Spotify, Didi, Uber, Espelda, Indriver, entre otras. También será eliminada la exención de impuestos hasta los 200 dólares por la compra por internet. El impuesto a la propiedad será modificado. En el presupuesto nacional 2025 la exención comenzará a partir de un valor conjunto viviendas de un poco más de 9 millones de pesos. Ese más o menos es el resumen de lo que presentaría, pero ese es un decir. Hay que esperar en el papel a ver qué es lo que trae, qué es lo que va a presentar hoy el gobierno. Lo que viene es duro y se traduce, ¿ustedes saben qué? En un golpe económico para los más necesitados. Porque todos esos impuestos que van a pagar, que dejarán de pagar, todo eso va a provocar, eso va a provocar que se incrementen precios. Porque los industriales se nunca pierden. Siempre buscan la fórmula de cómo van a recuperar lo que tienen que pagar y lo sacan de dónde, del consumo del pueblo. Y en definitiva, quien más pesado carga es el más necesitado. Esa es la realidad de una reforma. Y una reforma que viene a quitar, a quitar incentivos que le tiene que dar el gobierno a los necesitados. Entonces, imagina, eliminarle a la gente, eliminarle a la gente el bono luz. Ahora, lo que sí estamos de acuerdo con que el gobierno elimine, elimine esos beneficios que reciben unos empresarios que no hacen nada, que no hacen absolutamente nada por el país. Tienen exoneraciones en los combustibles, porque dicen que tienen empresas eléctricas, pero mentira, que no tienen nada, que es otra forma. Y otro tipo de empresas que tienen todos los beneficios y exenciones del mundo. Eso sí que hay que evaluarlo. Pero, que Dios nos acompañe con esta jodida reforma fiscal que trae el gobierno de Luis Abinader y que presenta en este día, esta noche amplio, en el programa En Política sobre esta reforma, la reforma fiscal de Luis Abinader. En Política sobre esta reforma fiscal de la 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 reforma fiscal de la